Amigo, otra vez con esa chica Ya te rechazó y quieres otra cita Sé que tu intención con ella es bonita Pero ella no quiere al hombre que más siempre insista No, no, ella sí busca atención Pero, madre que ya se la dio No, no, quiere aquel que la ignoró Wow, wow, que tragedia es el amor Observa y escúchame, presta atención No es lo mismo una palabra que una acción Créale más a lo que hace que a su voz Porque palabras lindas las da hasta un ladrón Y wow, wow, ella dice wow Cuando fue un actor llevando una flor Ella piensa wow, eso sí es amor Le eras tú la flor y te dice Es un mundo irónico Pasarela de dolor Toma asiento y gózalo Mientras dure la función Fantaseaste con un día Casarte con quien ya te pisoteó Te gastaste todo en un instante Y el regalo lo tiró Ella dice que quiere comprensión Una vida tranquila y sin presión Con un hombre calmado y sin rencor Pero se aburre del cuando no sigue la discusión Pasa, pasa y vuelve a pasar De un hombre a otro convencida De que el bueno ya vendrá Pero nunca busca un hombre ideal Tira al malo porque piensa que ya lo va a hacer cambiar Sale a cenar con un nuevo hombre Y este presume tener un Corvette Pero llegó por ella en el Uber Argumentando el automando a arreglar El tipo quiere más que cena Pide botella tras botella Pero ha olvidado su cartera Y ahora es la bella doncella La que debe pagar Y se van por allí para Intimar Sale el sol lleno está Prende el cel de Whatsapp Y descubre esta bloqueada Se da cuenta que fue usada Sin dudar Se te exploma a llorar Sin control, sin parar Y el dolor marca su cara Y adivina quién la debe consolar Tu hombro es el mejor lugar para llorar Te habla a ti Crees por fin La podrás conquistar Y te dice No arruinemos la amistad Luego te habla de su ex Que al idiota le fue infiel Dice nunca volverán Pero vibra el celular Y al rato vuelve con él Algo en tus adentros Empieza a crujir Llueves en fragmentos Todo sentimiento se pinta de gris Ya no hay lágrimas ni lamentos Prefieres ser amado O amar Sin ser amado Perseguir o te persigan a ti Por todos lados Mira si me lo preguntan a mí Lo tengo claro Toma nota Porque el juego de amar Es complicado Algunas chicas te van a mentir Por diversión On en on Despiertan el amor en ti Por tu atención On en on Pero no quieren nada serio Ni tampoco tus labios Tan solo enamorarte Como le hacen a varios Después quieren tus halagos Y en sus fotos comentarios Porque entre más embaucados Más cienden el ego inflado Y tú pensando Que vas a conquistarla Comentándole en Facebook Es bonita su falda El que le gusta No comenta ni le habla No la sigue por Insta Ni regalos le manda La cosa está en que Ella no quiere un esclavo Quedaría todo por ella Estando enamorado Las chicas quieren al lado Al que miran empoderado Al que no se inclina ante nadie Y no ven necesitado Tú la ves como una reina Y sueñas volverte a su rey Pero no menti Alguien que impone la ley Ve tan solo Otro sirviente a su poder Como vas a gobernar Quien solo lava los pies Ve y trabaja en tu reino La confianza se forja Con poder Lleva el trono hasta el cielo Varias reinas Vendrán solas después Ve y trabaja en tu reino Ten confianza con el poder Lleva el trono hasta el cielo Varias reinas Vendrán solas después Na, na, na Estas hablan A-L-H-A-N Na, na, na A- Gan A-G-A-N 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 Gracias por ver el video.